Buenas noticias, ataqueros. Hemos tenido la oportunidad de darle un buen tiento a la beta cerrada de Elden Ring y la verdad es que se nos ha pasado el tiempo volando de lo que lo hemos disfrutado. Hemos saboreado al máximo cada instante y lo peor es que ahora toca esperar varios meses hasta su llegada oficial. Por ello, en el vídeo de hoy te traemos 15 puntazos por los que nos ha flipado Elden Ring y por los que creemos que va a ser uno de los aspirantes a juego del año. Sin más, ¡vamos con ello! ¡Saludos, ataqueros! Por aquí Fabio Rodríguez y como ya sabréis, tanto el Sekiro Shadows Die Twice como el Bloodborne se han convertido en dos desviaciones del imaginario que había creado From Software. Uno apostando por una agresividad descarnada y el otro requiriendo del uso del parry como herramienta para sobrevivir. Ninguno de ellos tiene en el título la palabra Souls y dista de esta mítica saga tanto por su historia como por sus mecánicas. Con Elden Ring el cambio del paradigma es muy similar y nos encontramos con el primer punto que nos ha encantado, sus reminiscencias. Y es que este nuevo juego podría perfectamente haberse llamado Dark Souls 4. Cualquier veterano de la saga encontrará puntos reconocibles e inconfundibles de las entregas anteriores. El catálogo de monstruos, los combates a cara perro y las situaciones imprevisibles se encuentran por doquier, muy al estilo de las aventuras que disfrutamos por el maravilloso mundo de Lordran. Sin embargo, hay un ingrediente que se añade a la fórmula que le cambia el sabor y que es nuestro segundo punto. El mundo abierto. Y es que no tiene mayor misterio. Elden Ring recoge el esquema de mundo abierto que ha usado hasta la saciedad Ubisoft, ha creado Rockstar y ha refinado Nintendo y le ha dado otra vueltita de tuerca. Es elogiable, como un creador como Miyazaki, es capaz de fijarse en lo que hacen bien el resto de los alumnos de la clase para incorporarlo a su trabajo. No es el mapa más grande de la historia, pero dará de sobra para disfrutarlo y exprimirlo durante días. Con esto, dad por seguro que vamos a encontrar un mundo repleto de vida, muerte, secretos e historias que nos llevarán de la alegría a la tristeta en un abrir y cerrar de ojos. Y si en el Sekiro lo gozamos con la verticalidad y movimientos del lobo, en Elden Ring con su mundo abierto lo vamos a gozar aún más. Y es que otro de los grandes puntos de este juego es su movilidad. Elden Ring bebe de Breath of the Wild a través de una posibilidad que jamás ha estado realmente implementada en sus obras como es el salto. Un único botón dedicado a que nuestro personaje pueda saltar transforma por completo la visión hacia las mazmorras, muros, barreras y hasta de los combates contra enemigos. Cierto es que ya podíamos realizar saltos en Dark Souls, pero la mecánica era súper arcaica y muchas veces era cuestión de suerte que te saliera bien la vaina. Y con la movilidad y el botón de saltar llega otro puntazo definitorio en el Elden Ring y es la creación de atajos tanto naturales como artificiales. Y es que en el título lo podremos generar con gran sencillez. ¿Quieres evitar a ese grupo de caballeros con antorchas y espadas? Rodeales por las rocas y camúflate entre los setos. ¿Es muy difícil la entrada principal de un castillo? Pues puedes escalar por las ruinas laterales hasta encontrar un camino más cómodo. Todo ello sin que se nos agote en ningún momento la resistencia, la cual queda reservada para cuando nos encontramos en mitad de una refriega. Otro puntazo que nos encanta y que probablemente muchos hayamos soñado desde el inicio de la saga Souls es la capacidad de tener una montura. Y en Elden Ring la tenemos. Contaremos con Torrentera, un poderoso y noble corcel que nos servirá como transporte. Con un simple silbido podemos convocarle desde la nada y hacer que desaparezca conveniencia. A sus lomos podremos recorrer rápidamente los escondrijos de las tierras intermedias e incluso impulsarnos verticalmente a grandes alturas gracias a enormes torbellinos de aire. Habrá que cuidarle bien, ya que aunque tiene doble salto no es inmune a las grandes caídas, así como a los ataques enemigos. Su presencia es de agradecer, aunque una vez más nada nos obliga a llamarle ni una sola vez. Y para aquellos que se pueden sentir asustados porque se piensen que puede ser un juego casual y ya, no hay de qué preocuparse porque hay lore para dar y regalar. Y es que Elden Ring cuenta con el sello de calidad de From Software y es todo lo que un fan de Miyazaki puede desear. Un mundo misterioso como el de las tierras intermedias repleto de personajes peculiares y atiborrado hasta las trancas de monstruos, matmorras, secretos y una cantidad abrumadora de horas por delante. Si un Souls habitual se acerca a las 35 horas de media para completarlo, Elden Ring apunta una duración sin precedentes. La beta cerrada tan solo ha permitido explorar una zona pequeña en comparación con el resto del mapa, pero que contiene su interior tal riqueza que asusta con pensar cuando tengamos todo el escenario a nuestra disposición. En Elden Ring desaparecen nuestras queridas hogueras, sin embargo aparecen los lugares de gracia, que básicamente son hogueras. Ahí podemos descansar, subir de nivel, hacer que pase el tiempo y además cumplen con una función superior que no hemos visto en otras entregas. Y es que nos indican el camino a seguir con una estela de luz hacia el siguiente objetivo. Podemos hacerle caso si queremos o no, no hay ninguna regla sobre ello. Y es que con el mismo propósito se encuentra la brújula, la cual permite situarnos en un mundo enorme. Unas pequeñas ayudas para un viaje que se antoja, como siempre, complicado. Las caídas, las trampas y las oleadas de enemigos que te matan de un golpe están a la orden del día. Un elemento esencial en cualquier juego de Miyazaki que sería raro no encontrar en este. La curva de dificultad es dura, un poco menos para los jugadores familiarizados con la saga Souls. Sin embargo, se irá estabilizando a medida que avancemos, con evidentes picos que nos harán sudar de lo lindo. Ahora llega el momento de hablar de otro puntazo clave en Elden Ring como es el combate, en el que podremos enfrentarnos a nuestros enemigos de mil y una formas manteniendo parte de la escencia de sus predecesores. Tendremos que seguir intentando siempre rotar para coger la espalda o un flanco a la vez que rodamos sin parar. Los golpes críticos por la espalda siguen presentes, los malos timing continúan siendo letales para nuestro destino y la magia puede ser absolutamente letal. El salto también cumple su papel aquí. Y es que, si saltamos y golpeamos a la vez, podremos quebrar la postura del enemigo dejándolo completamente expuesto. Si a eso le añadimos el enorme abanico de armas, sus increíbles habilidades y las poderosas builds que nos podemos crear, vamos a disfrutar como unos enanos liándonos a garrotazos, espadazos o baculazos. Lo que quieras, vaya. Y si ya de por sí el combate así está bien, hay un increíble añadido que nos facilitará un poquito las cosas en nuestros enfrentamientos. Hablamos de las invocaciones. Y es que, en medio de una batalla que nos esté costando más de la cuenta, podremos invocar a una gran variedad de seres para que nos ayuden a destruir a nuestro oponente. Algo que nos recuerda un poco a las invocaciones pre-boss que podíamos hacer en la saga Souls, pero que ahora podremos hacer siempre que queramos. Por su parte, el sigilo es otro punto importante que no se queda en un segundo plano para nada. Más de una vez nos ha servido para sortear con facilidad varios enemigos a la vez o para sorprender a otros por la espalda. Es cierto que no estamos hablando de un Metal Gear o un Splinter Cell, pero sencillamente todo se reduce a agacharnos para que sea más difícil detectarnos. Y por favor, no hay que olvidar las mazmorras en la saga Souls, así que en Elden Ring tampoco. Si bien el objetivo principal es acudir al imponente castillo que pudimos ver en el gameplay, hay multitud de cueva, recovecos y pasadizos por los que colarse. Muchas veces están indicados por tenebrosas estatuas, pero otras están simplemente escondidas. Son muy cortas, apenas un par de pasillos y dos o tres trampas para desembocar en la pelea contra un jefe opcional. En el caso del castillo, la beta no permite explorarlo completamente a fondo, aunque todo apunta a que volveremos a vivir los míticos atajos de los Souls. Y aunque aún queda por ver el peso de la trama de Elden Ring que ha hecho George R.R. Martin, escritor de Juego de Tronos, no hay atisbo de duda de que visualmente es una pasada. Elden Ring no se ve bien, se ve muy bien. A nivel gráfico no es puntero, pero está por encima de la media. Y si por puro músculo técnico no iguala a sus competidores, los desbanca por completo a nivel artístico. Así que bravo por los diseñadores en este sentido. Además, unido un poco a esto, el bestiario que nos podemos encontrar es inmenso y eso que solo hemos explorado una parte muy pequeña del mapa. Gárgolas, primates cavernícolas, guerreros esqueletos, medusas flotantes y hasta masijos de carne y vísceras. Todo luce a un nivel fantástico. Y por último, y como no podía ser de otra forma, los jefes tampoco se quedan atrás. Aquí es donde se anotan más tantos desde el estudio, ya que cada uno de ellos posee su propio carisma inconfundibles a la vista. Perros guardianes de piedra, hombres lobo de las cavernas o criaturas indefinibles. Todo tiene cabida en la imaginación de From Software y así lo han plasmado. Lo que pudimos ver en el gameplay previo es real y así ha lucido incluso en la beta cerrada. Es importante recalcar que todavía está en fase de desarrollo y hemos experimentado caídas de FPS ocasionales en PS5, independientemente de situaciones de estrés para el título. Algún que otro bug con enemigos invisibles también ha habido. Pero no parece nada que no se pueda solucionar hasta el lanzamiento. Son muchas, muchísimas, las sensaciones positivas que nos ha dejado Elden Ring. El comienzo de 2022 pinta ser un auténtico atracón de grandes juegos y este parece ser uno de los platos más fuertes del año. Desde luego, Hidetaka Miyazaki y todo su equipo ha trazado las vías para que el tren del hype se ponga en marcha y a toda máquina. Hasta su lanzamiento solo nos queda esperar y soñar despiertos con esas increíbles imágenes que nos ha podido dejar. Ya sabéis que si os ha molado la info no está de más dejar un buen like y compartir el vídeo. Suscríbete en el caso de que aún no lo estés a nuestro canal para estar al tanto de esta y otras novedades relacionadas con el mundo de los videojuegos y la tecnología y nos vemos, como siempre, en próximos vídeos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!